Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio Domen Basquelay en este domingo 27 de febrero del año 2022, 178 aniversario de nuestra independencia nacional, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en el inicio de la segunda ventana clasificatoria al Mundial de FIBA Japón e Indonesia del año próximo, el desacierto en los lances libres y la indebida rotación de nuestros talentosos jugadores produjo la derrota de República Dominicana 85 por 79 ante el combinado de Canadá. Víctor Liss fue el jugador más destacado con 29 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias más 19 de eficiencia. Le siguió por la tropa dominicana Ángel Delgado con 11 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias más 15 de eficiencia. La selección dominicana buscará hoy el triunfo ante Bahamas a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Pasando a la NCAA, Kobe Brea ayer, 18 puntos, 3 rebotes más 14 de eficiencia en la apretada derrota de Dayton, 62 por 60 ante el combinado de la Salle. Omar Silverio, 20 puntos, 5 triples, 4 rebotes, 2 asistencias más 17 de eficiencia en el triunfo de Jostra, 83 por 67 ante William y Mary. Llegando a la NBA, Art Holford finalizó con 8 puntos, 5 rebotes, 2 lances bloqueados más 15 de eficiencia en la victoria de Boston Celtics, 104 por 113 ante Detroit Pistons. Llegando al jugador Domen Vázquez de la jornada, LJ Figueroa, 13 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias más 21 de eficiencia, contribuyendo al triunfo de Santa Cruz Warriors, 118 por 94 ante Bill Miga. Su espacio Domen Vázquez de la jornada llega diariamente gracias al auspicio de Ebet, Pronósticos Deportivos y a nuestros amigos diseñadores gráficos de Ebet Graphic. Un servidor les espera mañana a lunes a partir de las 12 del mediodía en una entrega más de su espacio Domen Vázquez de la jornada. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.